... ...amigos como cada domingo le damos la bienvenida... ...y les invitamos a que se queden en testigos hoy... ...y puedan disfrutar de los temas... ...que esta semana hemos preparado para ustedes... ...y adelantamos en el siguiente sumario. Conversamos con Martín Varela... ...uno de los autores de Virtudes Olvidadas... ...Valores con Futuro... ...sobre este libro lleno de pistas educativas... ...dirigido especialmente a padres y educadores. Hoy conoceremos en qué consiste y cómo se organiza... ...el servicio pastoral que la Iglesia ofrece... ...a quienes desean vivir su fe en el ámbito universitario. Hoy traemos a nuestra entrevista una novedad editorial... ...Virtudes Olvidadas, Valores con Futuro... ...que nace de tres autores... ...Carmen Pellicer, Martín Varela y Fernando Cordero... ...con este libro nos proponen pautas... ...para ayudar a niños y adolescentes a descubrir... ...e interiorizar algunas virtudes y valores... ...que conformarán su personalidad... ...y les ayudarán a afrontar la vida adulta en el futuro... ...hablamos con uno de sus autores. Hoy en nuestra entrevista contamos con Martín Varela... ...él es coordinador del área de pastoral... ...de la Fundación Trilema... ...y también coautor de una nueva publicación... ...antes de nada le damos como siempre... ...la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias. Hemos nombrado la Fundación Trilema... ...¿en qué consiste esta fundación? La Fundación Trilema se dedica a la mejora continua... ...en el campo de la educación... ...especialmente en nuestro país en España... ...aunque también hacemos cosas fuera de España... ...y lo que queremos es que la educación mejore continuamente... ...nuestra jefa, nuestra directora, Carmen Pellicer es teóloga... ...además de pedagoga... ...la mayoría de nosotros somos personas que venimos del campo educativo... ...hemos sido profesores... ...y de manera explícita o implícita... ...también tratamos como de evangelizar, podríamos decir... ...a veces claramente con programas de pastoral educativa... ...y otras veces pues simplemente pues trabajando formación... ...la educación y de mejora continua... ...con distintas metodologías que ahora se están llevando a cabo en los centros, ¿no? Bueno, surge este libro... ...Virtudes olvidadas, valores con futuro... ...con Carmen Pellicer precisamente... ...y también con Fernando Cordero... ...ambos son amigos de nuestro programa... ...pero, ¿cómo está obra entre los tres? Bueno, la verdad es que nos conocemos mucho... ...llevamos mucho tiempo trabajando juntos... ...hemos hecho otras cuestiones de trabajo, incluso escritos... ...como el despertar religioso, por ejemplo, para la educación infantil... ...entonces ese conocernos ya... ...hace saber cuáles son nuestras virtudes... ...utilizando el título del libro precisamente... ...y también nuestros defectillos, por dónde nos vamos mejor... ...entonces, a partir de una gran lluvia de ideas inicial... ...y sabiendo dónde están nuestras potencialidades de cada uno... ...pues hemos ido creando ese puzzle... ...que al final ha quedado, que creo, bastante interesante, ¿no? Bueno, la temática no ha sido complicada elegirla... ...pero, sin embargo, hablar de estos temas... ...en estos tiempos que corren, en los que tenemos tantas necesidades... ...y también tantos desafíos... ...tal vez resulten unos temas un poco pasados de moda. La palabra quizás virtudes, sí, es aparentemente pasada de moda, ¿no? Yo creo que nuestros mayores sí conectan enseguida... ...saben, te dicen de memorias cuáles son las virtudes teologales... ...y saben hablar de ellas, ¿no? Los valores quizás no, ¿no? Ahora sale de nuevo la materia de valores cívicos, ¿no? Que sustituyen algunas comunidades, sustituyen a la ciudadanía... ...en otras siguen la ciudadanía y aparecen los valores... ...y es una inquietud milenaria, podríamos decir, ¿no? Siempre ha habido una preocupación por transmitir valores... ...a las generaciones venideras. Entonces, aunque la palabra virtudes sí parezca un poco pasada de moda... ...la transmisión de valores, no, ¿no? Eso sí es algo que sigue preocupando continuamente, ¿no? Que de hecho se escucha casi, digamos, en cualquier tertulia... ...política o de actualidad, se habla de cómo están los jóvenes, ¿no? Y la necesidad de transmitir y educar en valores, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creemos que hay que bucear un poquito más... ...en qué realmente educar en valores, ¿no? Yo lo pongo a veces un ejemplo con la alegría, ¿no? No es lo mismo decir lo importante que es la alegría... ...que aprender a alegrar o aprender a alegrarse, ¿no? Y que eso ya tiene más que ver con la educación de esas virtudes... ...que nombrabas también ahora, ¿no? ¿Qué pretenden con este libro? Tal vez nos invitan a una reflexión. Más bien lo que nos gustaría es que ayudásemos a encontrar pistas educativas... ...relativamente sencillas y al alcance de la mano... ...que puedan educar en esos hábitos a los que nos remiten las virtudes, ¿no? Cuando se habla de virtudes, muchas veces se nombra Aristóteles... ...que decía que a él no le importaba que la gente o los jóvenes... ...eso piensan que es ser buenos, sino que lo fuesen realmente, ¿no?, en su vida cotidiana. Y yo creo que al bucear en esas virtudes, cuando vamos bajando a determinados hábitos de comportamiento sencillos, ¿no?, ...que tienen que ver más con lo educativo, va dando pequeñas pistas, ¿no?, pequeños pasos de por dónde podrían ir las cosas, ¿no? Igual que la alegría que te he comentado antes, pues podríamos hablar también, por ejemplo, del valor del dinero, ¿no? El dinero en sí no tiene que ser una cosa ni buena ni mala, pero se puede usar bien o mal, ¿no? Y ese uso sí es educable, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería un ejemplo más de por dónde queremos tirar, ¿no?, en este libro, ¿no? ¿A quiénes va dirigido este libro concretamente? El libro va dirigido a educadores en general, a padres de familia, catequistas, profesores, porque está centrado especialmente, pues, en esas pistas educativas en el día a día, ¿no?, ...que pueden trabajarse tanto en casa como en cole o en cualquier grupo que animemos, ¿no? Pero es evidente que tiene también una parte basada en el mensaje del Evangelio, ¿no? Bueno, tratamos de preguntarnos esas virtudes transmitidas desde nuestra fe, que contienen, cuáles han podido dejarse un poco en el olvido y, sin embargo, siguen siendo importantes, ¿no?, como, por ejemplo, la templanza, ¿no?, que sigue siendo importante, que a lo mejor se nos ha quedado en el camino y que hay que recuperar, ¿no? Por eso nos apoyamos en vidas ejemplares, también vidas de santos. Entonces, es verdad que creo que la parte de pistas educativas podría ser válida para cualquier familia, cualquier educador, pero también tiene su tinte, digamos, de presencia clara del Evangelio, ¿no?, el libro. Está claro que no es fácil hoy hablar de descubrir la importancia de cosas como el respeto, el compromiso, la fortaleza. ¿En qué claves han trabajado para transmitir todo eso? Digamos que habría como dos claves fundamentales, ¿no? Una es reflexionar sobre qué valores o virtudes creemos que tenían intuiciones profundas que habría que recuperar, ¿no? Incluso, por ejemplo, aparece el valor del afecto profundo, que podríamos relacionarlo con la propia sexualidad o corporalidad, ¿no? Que hay ahí de valioso, que debe ser recuperable y recuperado, ¿no?, sin, digamos, esa imagen a lo mejor un poco más oscura que ha habido durante algunos años o nos ha tocado a nosotros en nuestra educación, ¿no? Pero ver cuáles de esas virtudes son recuperables y luego la segunda sería con qué lenguajes, ¿no? Con qué lenguajes podemos trabajar y transmitir esto a los jóvenes y especialmente a los niños, ¿no? Y luego la clave fundamental también sería el día a día, ¿no? Porque muchas intuiciones, muchas pistas, pues son de las que vivimos en casa, de las que vivimos con nuestra familia, las que vemos que ocurren en clases con los niños y con profesores a los que entramos a observar a ver en clase. Entonces, de todos ellos hemos aprendido, ¿no? Entonces hay una clave también del día a día, ¿no? De pequeñas cosas cotidianas que nos hacen aprender, ¿no? Y tratar de llevar también a otras personas, ¿no?, que ahora pueden ser desconocidas cuando lean el libro. Hay un término que concretamente me ha llamado muy especialmente la atención y es la resiliencia. Pues sí, por ejemplo, la resiliencia es una palabra que está ahora muy de moda, ¿no? De hecho, pues vemos vidas de personas que han salido de campos de concentración que nos iluminan, ¿no? O típicos vídeos que nos mandan los amigos por WhatsApp y por correo electrónico, pues de personas que han superado grandes males y, pues bueno, viven bien, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué está de moda y qué hay detrás, ¿no? Porque lo normal es lo contrario. De hecho, cuando empieza a ponerse de moda esta palabra es porque un señor que se llama Boris Zirulnik, que vivió precisamente en un campo de concentración, se pregunta por qué su vida, habiendo sido machacada, no ha conllevado una vida mala por su parte cuando lo normal es lo contrario. Entonces, de ahí arranca con su libro Los patitos feos una tendencia, un trabajo de ver qué hay detrás de esas personas que pueden tirar adelante, ¿no? Por eso nosotros lo vinculamos a la templanza, al equilibrio personal, a la educación sobre los errores, sobre saberte levantar cuando te caes. Entonces, bueno, pues utilizar esa palabra que está ahora de moda vinculándolo a las virtudes, como hemos dicho antes. Se cuenta con la firma en el prólogo del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Él dice de esta obra que es todo un acierto cristiano educativo pastoral. ¿No es una responsabilidad para vosotros los autores? Es una responsabilidad y un halago profundo que le agradecemos, ¿no? A nosotros nos da la sensación de que algo de eso hay, no sé si para decirlo tan fuerte, ¿no? Pero sí hay un cierto bajar a, como decimos en deporte, ¿no? Bajar el balón al terreno de juego, ¿no? Bajar el discurso a pistas asequibles, pistas que se pueden llevar día a día en casa para educar, o en los grupos, ¿no? Y luego creo que, de cierta manera, es una educación progresiva, paso a paso, poquito a poco, para realmente en el fondo lo que queremos, ¿no? Queremos que nuestros hijos sean inteligentes, que sean fuertes y que tengan equilibrio personal para afrontar la vida. Y sobre todo, queremos que nuestros hijos sean también creyentes, ¿no? Para que vivan con la alegría que hemos vivido nosotros también nuestra fe y nuestra vida, ¿no? En el libro encontramos un pequeño homenaje a Fano, el dibujante, en un capítulo concretamente sobre el compromiso. ¿Cómo ha sido eso? El Pachi, que firma como Fano, es nuestro amigo, más amigo de Fernando que de nosotros dos, pero hemos hecho ya cosas juntos, ¿no? Nos ha llamado siempre muchísimo la atención su capacidad de transmitir tantísimo con sus trazos, con sus dibujos, con su amigo Poe también, que siempre trabaja con él. Y la verdad es que cuando lo conoces y ves a esa persona tan llena de vida, tan llena de espíritu y tan entregada en su trabajo cotidiano, en su colegio, pues es admirable, ¿no? No te quedas, digamos, igual antes de conocerlo que después de conocer su trabajo, ¿no? Pequeño homenaje, pero no solo por homenaje, porque creo que merece realmente ser puesto como ejemplo de persona comprometida de verdad, ¿no? Como opción de vida, ¿no? ¿Se atrevería, Martín, a decirnos algunas pautas a los que somos padres, educadores, formadores, catequistas, para recuperar esos hábitos? Bueno, pues yo diría, por ejemplo, la importancia de la palabra, de cómo nombramos las cosas en la vida, desde cuando el niño se equivoca hasta cuando ocurren cosas buenas, a la importancia que le damos al dinero, a lo que ocurre en las noticias que vemos por la televisión, cómo las narramos los educadores, los padres, qué decimos de esas cosas cuando las vemos y qué ayudamos a verbalizar y a decir a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que la importancia de la palabra es importante, con la palabra nombramos la realidad, ¿no? Con la palabra decimos cómo vemos la realidad, la realidad es, en cierta manera, cómo la nombramos, ¿no? La primera sería la importancia de la palabra. Luego vendrían otras, como por ejemplo la importancia de los pequeños pasos, de las cosas sencillas, de saber ayudar a tener a nuestros hijos pequeños éxitos tempranos, de decir, vamos a ir por aquí, y el primero ser consciente como educador, que lo va a conseguir y pronto, ¿no? Para que tenga una cierta sensación de estoy progresando continuamente. Luego también trabajar con ellos la proactividad, ¿no? Que va justo en el sentido contrario de quedar separado, de no podemos hacer nada, ¿no? Algo se puede hacer, ¿qué podemos hacer, no? Y meter en ellos, a los niños, desde cosas cotidianas, de pensar qué podemos hacer para solucionar un problema sencillo, que vean que ellos pueden tomar parte, tomar decisiones, fomentar un poco su creatividad, por ahí más o menos, ¿no? Para no enrollarme mucho más. Muchísimas gracias, Martín, por ayudarnos a redescubrir estas virtudes y valores, y sobre todo, animamos a su lectura. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros, encantado. El Papa Francisco nos interpela a los sacerdotes a no extendernos en nuestras homilías, y a que aterricemos en la vida de las personas a la hora de explicarles la palabra de Dios. Pero por mucho que nos esforcemos a poner en práctica esta exhortación del Santo Padre, si no ha calado primero en nosotros el Evangelio, será muy difícil transmitírselo a los demás. Pero esta reflexión de Francisco no va solo dirigida a los que predicamos en el Templo, sino a todos los bautizados que tenemos la misión de anunciar el Evangelio con nuestro testimonio y con nuestra palabra. Los discípulos que iban a Emmaús sintieron cómo les ardía el corazón cuando el Resucitado les salía al paso y les explicaba las Escrituras. Eso les ocurrió porque habían vivido una experiencia de encuentro con Jesús que les hizo recordar su vivencia, y después de reconocerlo al partir el pan. Por eso debemos pedir al Espíritu que vamos a recibir en Pentecostés que arraigue en nuestra vida el Evangelio, para que podamos dar un testimonio coherente, convencido de aquello que estamos contando a los demás. Amigos, en el siguiente reportaje nos hablarán de la Pastoral Universitaria. Es un servicio de asistencia religiosa que ofrece la Iglesia para que tanto los estudiantes como el profesorado y el personal que lo deseen puedan vivir su fe en el ámbito universitario. Un ambiente en el que la Iglesia contribuye al progreso de la cultura y a la educación integral de la persona. Hoy conoceremos los testimonios de algunos jóvenes. Con ellos los dejamos recordándoles que tienen una cita el próximo domingo, no nos falten. Sean muy felices. Todas las diócesis andaluzas cuentan con un servicio pastoral dedicado a la atención de la comunidad universitaria. En casos como el de Sevilla, ese servicio se concreta en un acuerdo con la Universidad, del que se deriva el reconocimiento de la presencia de la Iglesia en su seno. Se trata de una relación de la que se benefician los miembros de la comunidad universitaria. El SARUM, el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, Es un proyecto de colaboración entre la Universidad y la Iglesia por el cual las dos instituciones se beneficiaron hacia ya 25 años, en el cual la Universidad puede estudiar, disfrutar de los bienes de la Iglesia y la Iglesia a su vez podía organizar de forma moderna e integral la capellanía, las clases, las capillas con las cuales servimos a la Universidad. Las pastorales universitarias a nivel de Andalucía, de las diferentes dióceses, intentan servir a los universitarios cristianos de las diferentes universidades. En general, en todas las universidades andaluzas hay un delegado de pastoral y algunas capellanías más o menos montadas. Destaca la pastoral universitaria de Granada o la de Málaga, la de Jaén, y también hay presencia en Cádiz, en Jerez, en Huelva, en Almería, en las diferentes diócesis. Son grupos de profesores y alumnos que viven su fe en medio de la universidad y también organizan actividades a nivel académico en el diálogo fe-cultura. Mi universidad en Italia no existe y eso, que aquí un joven pueda encontrar una respuesta a su inquietud religiosa o inquietud en general, es absolutamente fantástico y tiene que ser una propuesta para todas las demás universidades. El servicio que ofrece el Saru me parece una experiencia muy positiva porque no deja de lado lo que es la vivencia religiosa de cada persona, sino que vemos que no es algo ajeno al ambiente universitario, sino que también, incluso dentro de un ambiente que podría decirse exclusivamente académico, tenemos también la oportunidad de formarnos como católicos y sobre todo como personas, que es al fin y al cabo lo que queremos. Yo creo que el Saru está abierto a jóvenes creyentes y no creyentes, porque nosotros no somos un grupo cerrado que queremos, nos juntamos creyentes, sino que queremos y estamos en continuo diálogo con la calle y con la universidad. A un joven creyente le diría que el Saru es una experiencia magnífica, enriquecedora, que a él le va a aportar mucho y que ese joven nos va a aportar mucho, porque aquí no se trata de hacer un grupo cerrado, una comunidad, sino que los cristianos de la universidad nos conozcamos, vivamos la fe un poco unos con otros y que esa fe la saquemos a la calle, a nuestras parroquias, a lo que sea. Cuando llegué a Sevilla, al principio fue un poco difícil conocer gente y sobre todo gente que quería vivir como yo. Y luego encontré el Saru y fue una acogida absolutamente maravillosa. Yo creo que los rostros de las personas que me acogieron nunca podré olvidarlos. Un amigo me invitó al Saru, empecé a venir al principio de curso, en septiembre o así, y tenía ganas de hacer un voluntariado, de poder hacer algo para ayudar a la gente, y entonces fue cuando le pedí a Álvaro que me podía averiguar dónde había uno, qué podía hacer, y me contó que había uno que era en la residencia María Inmaculada, donde unos jóvenes se reunían y iban a ver a la gente que vivía en la calle, a hacerles compañías. Yo fui invitado a la experiencia de Yucat hace un par de años, y la experiencia de Yucat fue muy grata para mí, porque aquí dentro de la experiencia que consiste en momentos en los que nosotros podemos compartir nuestra fe, momentos en los que nosotros debatimos sobre temas de la Iglesia, temas de nuestra religión, al fin y al cabo católica, fue una experiencia muy grata porque yo creía que dentro del ambiente de la universidad no podía encontrar algo como el Yucat. El servicio de asistencia religiosa contempla en su programación una triple vertiente. En primer lugar, la relación entre pensamiento y cultura, además el área de liturgia y espiritualidad, y algo muy importante, máxime en el actual contexto económico, la acción social y el voluntariado. Cuando empezó la crisis en 2007, pues cada vez nos dábamos cuenta que había más estudiantes que tenían que dejar la universidad porque sus familias no podían pagar sus estudios. Entonces, iniciamos un proyecto que para nosotros ha sido como la niña de nuestros ojos, que ha sido Caritas Universitarias. En ella, pues profesores y alumnos crean grupos de estudio, investigación y ayuda de acogida, por la cual vamos buscando fondos y vamos estudiando los casos de universitarios que tienen problemas económicos. Y la verdad es que en los últimos años, en cooperación con otras instituciones, como la Hermandad de los Estudiantes aquí en Sevilla, o con instituciones civiles, pues la Caixa, la Fundación La Caixa, o Persan, o otras fundaciones, pues estamos sirviendo a los universitarios con programas bastante importantes. Este año hemos promovido entre todas las instituciones más de 50.000 euros aquí en Sevilla para conseguir que los estudiantes que no pueden completar sus estudios puedan pagar su matrícula. En la Universidad de Sevilla, a nivel de experiencia religiosa y de cooperación, no solo estamos los católicos, el SAROS atiende a otras confesiones. Atendemos también a los GBU, los grupos bíblicos universitarios de inspiración evangélica. Y después, por ejemplo, ha surgido una ONG de universitarios cristianos católicos que quieren hacer cosas en favor de la gente, Manos Jóvenes, e intentamos atender, cooperar y coordinar a todos aquellos que quieren servir desde la perspectiva religiosa de nuestra universidad. La Asociación Manos Jóvenes está formada por un grupo de jóvenes universitarios, chavales, que nace hace un par de años casi, va a ser en diciembre, que se encarga de hacer distintas labores de concienciación y voluntariado, todo ello por personas que tienen inquietudes basadas en la fe, tras una experiencia en el Colegio Claré, a través de ello, lo que hicimos es una semana de voluntariado durante el año y después una semana aislada, entera en una realidad con personas desfavorecidas. La verdad es que la existencia de un servicio de asistencia religiosa aquí en la Universidad de Sevilla nos da bastante apoyo y refuerza nuestra entidad y, por ejemplo, en actividades conjuntas podemos facilitar bastantes voluntarios y en las actividades tanto de oración y concienciación, como por ejemplo puede ser la campaña Yo soy Nazareno de cristianos perseguidos y minorías en Siria, establecemos una relación bastante directa, tenemos su apoyo y ellos, aparte, nos dan bastante fuerza y en las actividades tanto de oración y eso están con nosotros siempre. El tema del voluntariado, si hay algún joven que está inquieto y quiere ayudar a hacer el bien, no tiene por qué ser creyente, nosotros le invitamos y le ofrecemos y así puede conocer también parte de nosotros. El Sarus ha sido una amistad, una compañía con la que compartir toda la vida y, sobre todo, por ejemplo, hicimos todos los jueves la experiencia del UCAS, que es una pequeña charla, y luego el voluntariado, el domingo, la misa en capilla y muchísimas cosas para compartir la vida. Es una experiencia muy grata en el sentido de compartir con otra gente que tiene tus mismas creencias dentro de la universidad, pues eso, inquietudes que crees que muchas veces en tu universidad vives solo, pero aquí puedes encontrar algo que te faltaba dentro de otro ambiente, digamos, más académico de la universidad. El Saru me ha acompañado durante cinco años de la carrera. Yo llegué aquí hace seis años a Sevilla, desde Huelva, y el primer año estuve buscando un grupo de fe, pero no encontré ninguno y ya en el segundo año di un anuncio de un retiro del Saru y me animé a ir. Y desde ese año, pues, llevo ya cinco años aquí en el Saru, para mí ha supuesto, pues, engrandecerme como persona, engrandecer mi fe, porque yo estaba buscando algo donde mi fe que estaban haciendo, poder alimentarla, ¿no? Y ha supuesto también, pues, conocer amigos, conocer personas magníficas que hay aquí en la universidad y conocer muchos cristianos comprometidos, ¿no? Y, sobre todo, el poder dar dones que yo tenía, que no sabía o que nunca había puesto al servicio de los demás como ahora, ¿no? La iglesia, desde su inicio, ha servido a la universidad. De hecho, concretamente, la Universidad de Sevilla la fundó el canónico sacerdote maestro Rodrigo de Santaella. Y las primeras configuraciones universitarias fueron a través de los colegios mayores. Los colegios mayores, de inspiración cristiana, la mayoría, pues, siguen sirviendo a la universidad. Por ejemplo, aquí en Sevilla tenemos el colegio mayor La Luz, que la llevan las esclavas, o el colegio mayor San Juan Bosco, que la llevan los salesianos, o otros colegios mayores que lo regenta la obra, el Opus Dei. Por ejemplo, el colegio mayor Guadaira, el colegio mayor Alborán. El colegio mayor San Juan Bosco es uno de los siete reconocidos por la Universidad de Sevilla. Forma parte de la obra educativa de la familia salesiana y, además de procurar la estancia y manutención de los colegiales, cuenta con un proyecto educativo y pastoral y colabora de forma permanente con las iniciativas del servicio de asistencia religiosa de la universidad. También el colegio mayor San Juan Bosco, pues, como todos los colegios mayores, participa también del SARU, de ese servicio de atención religiosa universitaria. Nos encontramos dentro de ese área, nos coordinamos con ellos, participamos en actividades comunes. Por ejemplo, vamos a tener ahora muy pronto las confirmaciones, que las hacemos conjuntamente, y nos sentimos muy vinculados a ese servicio de atención que presta la universidad a los jóvenes en el sector y en el ámbito religioso. Nosotros los salesianos ofrecemos una casa donde los jóvenes se sientan efectivamente en familia, que no vengan únicamente a comer, dormir, que efectivamente ya es algo muy importante, sino que encuentren toda una propuesta educativa pastoral muy rica en valores, en proyectos, que les permitan, pues, entender que venir a la universidad, además de venir efectivamente a sacarse unos estudios y una carrera, pues, vienen sobre todo a formarse como hombres. Como toda obra salesiana, el colegio mayor San Juan Bosco, pues, cuenta con su proyecto educativo pastoral salesiano, que es un instrumento que orienta, pues, toda la labor educativa, formativa, que hacemos con nuestros colegiales, de carácter humano y de carácter cristiano. Bueno, nosotros aquí nos ofrecen, pues, una coeristía todos los domingos, en la que normalmente nos reunimos todos los colegiales sobre la una o así del mediodía y luego ya bajamos todos a comer. Bueno, es un espacio en el que todos estamos juntos y, bueno, es una bonita manera de celebrar lo que es el domingo. Luego, además de eso, todos los lunes nos reunimos semanalmente en grupos de 10, 12 personas, animados todos por un animador, ¿no? Y nada, pues, se trata de eso, de formación humano-cristiana y simplemente es tratar temas cristianos. Es decir, estamos dentro del itinerario de educación cristiana y, además de eso, una vez al año se nos ofrece la posibilidad de ya un retiro, bueno, todos los colegiales, una manera también de educarnos, de formarnos, es un fin de semana entero y, bueno, una manera de convivir, reflexionar. En el Colegio Mayor San Juan Bosco, los colegiales son los protagonistas del día a día del centro, hasta el punto que asumen responsabilidades en la gestión de las distintas áreas de trabajo que se derivan de un colegio de esta índole. Nuestra función, concretamente la mía, como representante de la formación académica intelectual en el Colegio Mayor es apoyar a los jóvenes universitarios, pues, a través de cursos, por ejemplo, apoyo desde las distintas ramas que se estudian dentro del Colegio Mayor, conectando a los estudiantes de cursos que tienen más edad o están en cursos más avanzados, para que apoyen a los que entran, pues, nuevos en la universidad. Y de esta manera, pues, intentamos desarrollar dentro de la pastoral juvenil, pues, esta función intelectual y educativa en este Colegio Mayor. Mi formación como decano es, pues, hacer que todos los colegiales se sientan en casa, por así decirlo. Es desde organizar hasta promover y cuidar de los colegiales, promover, pues, que participen en la vida colegial, estar seguro de que está todo bien, de que ellos están bien, y yo tenderles la mano para ayudarles en lo que haga falta. Un aspecto que consideramos importante, también en el Colegio Mayor, es solidaridad y voluntariado. Yo, junto a otro compañero, somos los encargados de este ámbito y hacemos diferentes actividades, como, por ejemplo, clases de apoyo a 3.000 viviendas, a los niños, también acompañamos a ancianos en el asilo, también acompañamos por la tarde a niños que tienen cáncer, allí en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. En fin, hacemos muchísimas actividades en las que todos los colegiales participan. En el colegio se pretende que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos, como decía Don Bosco, y eso se nos ha grabado en la sangre, por así decirlo. Y eso se hace, pues, desde el colegio se pretende que seamos los protagonistas de todo. Nosotros organizamos todas las actividades y así nos desarrollamos como personas, nos desarrollamos de cara al exterior, con los profesores en la vida académica y, sobre todo, es un desarrollo a nivel personal. Nosotros, los salesianos, buscamos momentos donde podemos intervenir. Llámese en pequeñas tutorías, durante el día cuando nos encontramos con ellos aquí en la casa y, efectivamente, cuando quedamos para compartir la vida y, sobre todo, cuando llegamos a una propuesta espiritual fuerte. Eso se consigue gracias a la cercanía y a la amistad. Gracias. 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 Gracias.